Oye, sube ese happy, no me gusta nada, ¿oí? Oye, me mulata linda, no podemos continuar Ese happy que tú coges, yo no lo puedo aguantar Anoche me vieron con Dominguito Y el cigarrito, que pa' mí no quiero Porque dicen que tú tienes un vacilón tan grande negra Que jamás en la vida lo puedo ocultar Porque dicen que tú tienes un vacilón tan grande negra Que jamás en la vida lo puedo ocultar Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo Ese happy que tú coges, ese happy que tú coges Te lo digo mi chiquita, con tu cara tan bonita negra La hierba no te conviene Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo Por la mismita razón Por la mismita razón Lo digo porque te aprecio No siga fumando hierba, nena, que te afecte el corazón Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo El otro día te vi, el otro día te vi Allá en el parque central, dándole a la marihuana mami Qué manera de vacilar Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo Tumba ese happy, no siga vacilando conmigo Ave María chiquita que no tan bien es Toma! Un beso rápido, siga vacilando conmigo Un beso rápido, siga vacilando conmigo Si tú quieres vacilar, si tú quieres vacilar Yo te invito a algo criollo Comeremos arroz con pollo negra y agua al diente pa' pisar Un beso rápido, siga vacilando conmigo Un beso rápido, siga vacilando conmigo Óyeme mulata linda, óyeme mulata linda No podemos continuar Ese happy que tú coges negra, yo no lo puedo aguantar Un beso rápido, siga vacilando conmigo Un beso rápido, siga vacilando conmigo Los cigarros que tú fumas, los cigarros que tú fumas Se te van a la cabeza, por eso negrita digo mira Que tú eres una rareza Un beso rápido, siga vacilando conmigo 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 Gracias.